¿Quieres al primero, Pierre? A las muchachas les dio por ponerse mallas, todas enfundadas en sus mañas. Casi tiemblo al recordar mi tierna pubertad. No hubo problemas para contemplar sin trabas todas las costuras de tus bragas. Bragas de todas las callas, bragas, bragas, nalgas, bragas y mallas, por Cristo regresar. Segunda, y es un matiz sin discusión, que cuando sientes depresión hay un remedio singular. Si sufres una amputación, hazte una paja. O si duermes mal, hazte una paja. Busca un sitio en el sofá y procede sin dudar. Siempre que sueñes con el papa, hazte una paja. O si ves que tal, hazte otra paja. Es la vida aún sube y baja. Baja, baña, baja, nalgas, bajas, la solución final. Saca del mendigo que hay en vosotros. Pajeritos por aquí, pajeritos por allá El que menos y el que más Para pajeritos ser tu colita Has de mover y cuidado con salpicar Pajeritos por aquí, pajeritos por allá Entrenando sin cesar Hasta que un día cualquiera la flauta sonará Y follará Esa tranca y ni está a punto de estallar Va pidiendo a gritos que tu mano empiece pronto a bombear Pajeritos por aquí, pajeritos por allá El que menos y el que más Para pajeritos ser tu colita es de mover Y cuidado con salpicar Me parece que es de ley A la pajita más corta Es coger un samental Que se encargue de meter O si no la humanidad Se extingirá La mente brutal La conga han hecho allí